Música Música Mira para la banda, es lindísimo Para allá Música 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 No llueve, cuando llueve se cae ¿Ves que no? Acá está muy bien Allá vamos a estar corriendo Allá vamos a estar corriendo ¿Ves que se hizo cuando el cuello se pareja así? ¿Vas a tratar el baño? El año pasado se funcionó así, mira Esto es difícil Que dividió en tres o en tres ¿Eso ya es Mangaburgo? Ese sí Ahí estamos ya ¿A qué hacer? A la derecha Las flores vivan a la derecha Sí, es para acá ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Oh, oh! ¡Siente y baila, hermosa! ¡En la vida es sola, sola! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.